La música se escucha mejor por Altavoz Digital 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 Altavoz Digital La música se escucha mejor por Altavoz Digital La música se escucha mejor por Altavoz Digital Altavoz Digital Altavoz Digital Altavoz Digital Altavoz Digital Altavoz Digital Altavoz Altavoz Digital 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 La gente de primero, saluditos Yo había pensado cortarme el bigote, que agarrara su dejarmé patilla Pero mi novia no me ha dejado, porque el bigote que le hace bosquilla Yo había pensado cortarme el bigote, que agarrara su dejarmé patilla Pero mi novia no me ha dejado, porque el bigote que le hace bosquilla A Janel Silver, de su mamita, de su boquita Y a la orejita, de su mamita, de su mamita Su boquita y una barbita ¿Y qué tiene? Alta voz digital ¿Qué tiene? ¿Vas a abrirlo? Eso fue mis amigos, el bigote para todos ustedes ¿Lo tocan? ¡Así! Esto es mi averranza para todos ustedes ¡Ea! ¡Es controlada! ¡Es controlada! ¡Es controlada! Alta voz digital Cariñito, que pronto me olvidaste Cariñito, porque fuiste tan fuerte Hoy comprendo Que tú solo jugabas Y arrepiento Haberte amado así Fuiste solo Como la nieve blanca Desaparece Al salir el sol Fuiste solo Como la nieve blanca Desaparece Desaparece Al salir el sol ¡Ea! ¡Ea! ¡Echale Choy! ¡Echale Choy! ¡Echale Choy! Alta voz digital Hoy recuerdo cuando nos conocimos Que nefaba de toda la ciudad Fueron tantas, tantas las caricias Pero ahora no sé cómo está Fuiste solo como la nieve blanca Desaparece al salir el sol Fuiste solo como la nieve blanca Desaparece al salir el sol Fuiste solo como la nieve blanca Desaparece al salir el sol Fuiste solo como la nieve blanca Desaparece al salir el sol Fuiste solo como la nieve blanca Desaparece al salir el sol ¡Eso! Un día de blanca para todos ustedes Gracias Los invitamos a que nos iban por las redes sociales Como los Archis y Chely Mi amor, acaríciame Ven que quiero estar siempre entre tus brazos Vamos a caminar Andaremos por todo el parque Debemos de olvidar Ignorar a toda la gente Dice mi amor Que brillo es Que brillo es Él estará sin ir a adorarnos El amor No tiene que dar Si nos ve nos debe de importarnos Vamos a caminar Rondaremos por todo el parque Y debemos de olvidar Ignorar a toda la gente ¡Eso! Alta Vestita Vamos a caminar Rondaremos por todo el parque Debemos de olvidar Y ignorar a toda la gente ¡Echa el archivo! ¡Salo! Hoy me voy con el alma partida Pues me voy a alejar de mi amor Ella es el amor de mi vida Más tengo que decir adiós Es tan linda como había soñado Que por fin he logrado encontrar Es por eso que me voy tan triste Pues me tengo que alejar Adiós amor, regresaré Espero que no vayas A olvidarme Adiós amor, regresaré Espero que no vayas A olvidarme La distancia nos va separando Cada vez me alejo más y más Pero esto no será el motivo Para dejarte de amar Pues los besos de amor Que nos dimos Yo los llevo en el corazón Es por eso que me voy tan triste Pues me alejo de mi amor Adiós amor, regresaré Espero que no vayas A olvidarme A olvidarme A olvidarme Regresaré Espero que no vayas A olvidarme A olvidarme Gracias Gracias Nuevamente Gracias 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 Por acompañarnos Queremos Que triste Que triste Me encuentro Amor Que triste Me encuentro Yo Desde que te fuiste Tú Mi vida Se terminó Paso yo Mis noches Tristes Pensando Enfamor Si tú Si tú no regresas Yo Seguiré Mi vida Así Y resupriendo Yo Hasta que llegue Mi fin Y sin tu cariño Yo No quiero Vivir Si tú No regresas Yo Seguiré Mi vida Así Seguiré Sufriendo Yo Hasta que llegue Mi fin Pues sin tu cariño Yo No quiero Vivir Si tú No regresas Yo Seguiré Mi vida Así Seguiré Sufriendo Yo Hasta que llegue Mi fin Pues sin tu cariño Yo No quiero Vivir Un saludo Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos De las primerísimas Selecciones Archipiélaga Entauguita De Mastamoros Sen Un saludo a todos Un saludo a todos Música Te vi platicando con él, muy alegre, yo reía Te vi platicando muy juntos, yo de lejos los veía Si dices que eres tu amigo, no quiero mirarlo Que vuelva a tomarte en el brazo, ni a besar tus manos No puedo negarlo mi amor, que estoy celoso Al mirarte yo con él, me puse furioso No puedo negarlo mi amor, con él, del brazo Si me llegan a traicionar, te juro los mato Música Y ahora que sabes mi bien, que soy celoso Tienes que dejarlo de ver, o soy yo, o es tu amigazo No puedo negarlo mi amor, que estoy celoso Al mirarte yo con él, me puse furioso No quiero volverte a mirar, con él, del brazo Si me llegan a traicionar, te juro los mato Si Soy celoso Soy celoso Alta voz digital Y dice así Orale, de las elecciones Concercidas De los archis De los guapangos archipiélagos Que se oiga, que se oiga, que se oiga Para el año del dos mil, el mundo se va a calar Para el año del dos mil, creo que este Cristo está Y no llega a ser así A ver lo que pasará Se me hace que lo es de Marte, a otro planeta se va Y nosotros a la luna, y los omnis para acá Ya viene, ya llegará En este ramo milenio, el mundo se va a acabar Ya viene, ya llegará No sé si esto sea cierto Que el mundo se va a acabar Ya viene, ya llegará Para el año del dos mil, el mundo se va a acabar Ya viene, ya llegará No sé si esto sea cierto No sé si esto sea cierto Que se oiga, Altavoz Echale, matanjines Y bailar con los matanjines Los archis Alta Voz Digital Para el año del 2000 El mundo se va a acabar Para el año del 2000 Creo que este espíritu está Y no llega a ser así En las cosas del amor Ya serán mecanizadas Con un cerebro y con dos Y con modernos ratares Encontrarás a tu amor Ya viene Ya llegará En este nuevo milenio Nadie sabe que va a pasar Ya viene Ya llegará Antes que ya andaremos En carros de electricidad Ya viene Ya llegará Ahora entonces ya andaremos En carros de electricidad Ya viene Ya llegará Por medio de los avances Yo te besaré por mal Eso ¡Eso! ¡Que siga el taconoso! ¡Siga! 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 El amor llegó a mi corazón Y yo te vi por primera vez Y al momento pude ver Corazoncito de amor Nos enamoramos los dos Al momento nos supimos llevar Entre todos me prefiero algo más Nos vamos a hablar Cariño y confesión Hemos hecho un dividido entre las dos El amor, el amor El amor de los dos Ha sabido acabar Y todo lo demás Pronto llegará Y que te ha señalado Que te deja llevar Blanco hasta el altar Con el tiempo nos supimos llevar Entre tú y yo Fue creciendo algo más Nos dábamos calor Cariño y confesión Hemos hecho un dividido entre los dos El amor, el amor El amor de los dos Ha sabido acabar Y todo lo demás Pronto llegará Y que te ha señalado Que te deja llevar Blanco hasta el altar El amor, el amor Eso Ahí está Y que te deja llevar Al amor, el amor ¡Ay, ay! ¡Diquita! Vengo a terminar contigo, te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena Y a tarde te darás cuenta, lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo, solo con pedir perdón ¡Ay, se compare! ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir y me desprecias a cada rato ¡Ay, se compare! ¡Arriba con sol! ¡Ay, se compare! Vengo a terminar contigo, te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena Y a tarde te darás cuenta, lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo, solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarme de ti? 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 Voz Digital Voz Digital Voz Digital Voz Digital Voz Digital Gracias.